Cuando te vayas Y guardaré en mi corazón tu ternura y tu sonrisa Es lo más lindo de ti mi amada Cuando te vayas no soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré mis sueños de amor Que es lo normal Cuando te vayas sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Oh, 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 ohık Música Cuando te vayas lloraré por siempre acostado sobre mi cama Y estarás en mi mente por siempre grabada y borraré toda la ilusión De tenerte y de sentirte que es lo que siempre de ti yo esperaba Cuando te vayas ahorraré tus frases que hablan de amor Me quedaré tan solo con mi dolor y lloraré Cuando te vayas estaré por siempre solo y la sangre de mi cuerpo ya nunca correrá igual Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Cuando te vayas dejaré tu sombra colgada Y eso me pasa por siempre Cuando te vayas dejaré tu sombra colgada Y eso me pasa por siempre Que hoy voy de la risa al llanto Que hoy voy de la risa al llanto